en el halo que sé que está cara en la biblia como hijos míos para hoy hambre para mañana hola hola ahora coño han parado y hambre para mañana es submarina también no me jodas no no creo no no pero creo que se acaba aquí pero qué huevas de mierda son estas y encima voy lleno de todo tú ves alguna otra de estos cuál es el objetivo de realmente no 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 cuál es el objetivo de esta cosa realmente dormimos sí claro la montas tú o la monta yo monta la tó no guarda primero la tecnología del mañana acabará con tu vida el día de hoy o sea la tecnología del mañana acabará con tu vida el día de hoy frase de película la verdad a tu salud muy si puedo beber sí claro pero puedo ver de aquí porque no me deja beber no sé ya hasta qué punto este agua es la misma que están bebiendo el río hermano el aperitivo y bacon este es un poco meh te fijaste en la foto que te mandé no dame un segundo qué guapo no el sitio este Vale, es en la nieve ¿El qué? ¿El hacha? Sí, te mando un saludito Te has portado bien A ver Va a ser para aquí y para arriba Y luego hay que ir a esa otra Vale, vamos a esas dos cuevas Y luego vamos a las dos de abajo Hay tres cuevas ahí arriba No las veo ¿Cuál es la de la izquierda o la derecha? Hay una arriba, una en la nieve Y otra en la nieve O sea, hay tres arriba Hay cuatro, gira un poco más Hay otras, sí, cuatro Y luego tenemos estas dos de aquí abajo, o sea, hay seis No hay temperatura, ¿no? No, no es como el otro, creo No tenemos trine No ¿Qué coño, tío? Vale, vamos a la de la nieve primero Sí, todas las de la nieve Esta de aquí primero No, la del frente Sí, sí, sí No me digas esas cosas que me son rojo, tío Mira, ya que estoy Guardo aquí también Por ni, ¿eh? ¿Los sábados? ¿Qué es esto? Un trineo Hacemos la casa en la cima Estás un poquito abajo, ¿eh, tú? ¿Qué estás yendo primero ahí? Vente por aquí abajo primero, ¿no? Estás un poquito abajo Estás un poquito arriba Claro, yo te digo Primero vamos a esta de aquí abajo Y luego vamos a ir arriba Ah, te entendí Te he dicho la de la nieve Me dices, sí Es que pensaba que te referías a esta La primera de abajo Esta no está en la nieve Te enseño la tecnología, ¿eh? Tú verás No, ¿sabes? No malgaste las balas Que luego para los mutantes No puedo hacer falta Soy el rey del mundo Soy el rey del mambo El chispeante De qué era eso ¿El qué? Las gilipolleces ¿El chispeante? Sí De la máscara, tío La mejor peli del mundo Ah, la del dios La de Jim Carrey ¡Spooky! ¿Estoy llegando? Sí, espérame ¡Gilipolleces! Esta ya estaba, tío Esta ya la hemos visto Esta es la primera que... Vale, vamos a párelo Es la de arriba Pero aquí Aquí no habíamos terminado ¿Por qué? Porque nos faltaba algo El equipo de buceo Porque era submarino Tu puta madre Puta madre Puta madre Luego les enseñamos nuestro sticker Tía, pero ahora La otra de la nieve Está pasando La cima No pasa nada Activas el modo cabra ¿Qué es esto? Un mono Espera, espera, espera He encontrado algo, tío He hecho amigos ¿Qué pasa, tío? De tu puta madre Latinoamérica ¡Oye, Cora! ¡Esplas, plas! ¿Qué? ¿Ves? Ha prendido, tío Así me gusta ¿Cómo? 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 ¿Has podido subir? Sí Estaba el tío tomando el sol Un poquito de vitamina D Estaba ahí Haciendo unos Pranayamas Bacon Estos comen mejor que yo Que hoy me comí Un pan medio duro Con un jamón Más barato Que una bolsa de plástico Y me dije Un lujo Hago mineral No agua de grifo Joder, tío Putos millonarios El tío Mola porque dejas el rastrillo Aquí hay algo roto Ventajas de vivir en Argentina, mi rey Che, pelotudo ¿Sos argentinos? Invitadme a un matecito Abre el... Aquí Abre el otro Puta madre Carne de gato Carne de gato Carne de gato Carne de gato Voy a guardar Come ya para gato Pero esto tú te lo puedes comer No tiene proteína Si se lo come el gato No, no has visto El reel ese De cuando te das cuenta La cantidad de proteína Que tiene la comida del perro Por eso, por eso te digo Pero tú, o sea Tú puedes comer eso Sin morir, eh No, en principio Sí, solo que está hecho Con restos Uñas Huesos de animales De pollo De su puta madre Bueno Eh Eh O sea Gelatina, tío O sea Tú Las cuevas son una mierda Hostia, esta se ve de puta madre, ¿no? Hacemos aquí la La de esto El jambo este Tiene un puto casco, tío ¿Aquí estaba el hacha O que estaba aquí? Aquí no hay nada El abrelato Es lo único, ¿no? ¿Y esto es porque se han muerto? Una pregunta Oye, pero por eso Me ha asustado de tontos Tu puta madre Qué susto me ha dado Si tú vas con la gloca ahí Sacada, eh Hay gente que come Círculos, tío Me gusta tu lógica Me acuerdo Una novia del Había una novia Había una novia Del gran Tefauto San Andreas Que si te ponías muy cachas Te decía Oye, tú Para ponerte fuerte Que sigues una dieta estiércola O algo así Que no le gustaba Si estabas fuerte Tenías que estar gordo Una tía de campo Era una tía de campo Una novia Brandy Te han atropellado Una zarigüeya Ya tenemos para hacer Venga 99% de inclinación Sí, claro Solo te puede tener Un muro invisible Creo que no, amigo mío Y de espaldas, tío Sí Sí, claro Ah, sí Ah, sí ¿Por qué no nos contratan Y por qué no nos contratan De tester para videojuegos, tío Somos Estamos desaprovechados, tío Porque nunca saldría Porque siempre lo romperíamos Básicamente No, no, no A ver Esto ya es mucha fe Pero se puede intentar Sí, sí, sí Es que me he quedado pillado Ahora Headknight Arregla tu puto juego Te lo estás rompiendo Por aquí No, no, no Estás yendo demasiado Vamos por esa ladera ¿Tú crees? Hombre Es menos pronunciada La clave es ir de lado ¿Quién es frío? Como estás comentando, tío Uy Hostias ¿No te baja la vida? No No te caigas Porque Empiezas a coger velocidad Y eres como Una puta roca, tío ¿Por qué no me he hecho Un trineo, loco? ¿Tú sabes la velocidad Que tienes que alcanzar Desde aquí? Vuelas Sales del mapa Propulsada Me dan ganas, eh Guardamos Como si lo hacemos Y ahora Y ahora Yíjoo Buah Mira Eh Llegas a la playa Llegas a la playa, eh Perfectamente Que si Llego Vamos al mar Y aquí ¿Y aquí qué hay? No lo sé Pero aquí no vienen Los caníbales Sí, pero aquí No te puedes hacer nada Esto tiene que ser Un logro o algo, ¿no? ¿No hay un easter egg? ¿Un algo? ¿Un yo qué sé? Red Bull te da alas Hijos de puta Échate hacia atrás Todo el rato ¿Seguro? Sí, te haces un poco de ahí Me he molado Pero cúrame Ah, es que te has matado Es que es tonto, tío Pensaba que era algo Relativo Tío, le sigo cayendo Analgésico Anabólicos Para que te quiero Anabólicos Se escucha como si el tío Los mastica, ¿sabes? Como si comiese Toda la vida, putos ¿Qué se escucha? El hielo Partirse ante nuestros pies No, yo escucho como un rugido ¿Rugido o crujido? Rugido Pues opérate los oídos Aquí Espera, espera Guarda, guarda No, si me da que no es ni cueva ¿Sabes? Es lo mismo de antes Eh, eh Parece mal No, no parece mal La verdad La misma mierda Eh, bro ¿Dónde está la...? El hacha La cantimplora Es su prima Porque aquí no hay nada Porque no me puedo beber el vodka Dame todo lo que lleves encima Ahora mismo Pues hay otra más, tío ¿Pero que valga la pena? ¿Y quién verga dijo que el h está en esa zona? Pues buena pregunta ¿Os lo has dicho tú? No, es que ahí hay Mira, hay una cueva más Y un punto Y luego volvemos a las dos cuevas de abajo Lo anterior nos hemos pateado la isla Eh, está mal hecho Correcto Yo en verdad Buah, mira Timmy Tremenda patada se está dando Yo sé, pues Te lo estoy haciendo, 30 Refrescame la memoria Que me habías puesto en la foto ¿Te has cambiado de ropa? No No, no lo sé Sí Aparta, bolido Es un campamento Está en medio de un campamento Pues nos hemos saltado al campamento Entonces ¿El que el hacha? No pasa nada Pero los que ya hemos pasado Era la cueva donde estaba La primera de ellas Pero un poco más a la izquierda Entonces Por eso me estaba dirigiendo yo Que no pasa nada Si vamos a ir para allá Que está la El puerto Lo único que esta vez Cogeremos el hacha de la última Pero bueno Como tampoco la vamos a utilizar de momento Como bueno El hacha patalado En el punto es donde creo que está la revista ¿Tú crees? Hombre, sí Porque lo olvidamos antes en el mapa Lo malo es que está el charco este Que es más grande que tu cabeza De por medio ¿Cuál de los dos? O sea Cueva, cueva, cueva Cueva profunda ¿Dos? Esta que es submarina Ah, no Te espero ¿Merece la pena o me va a tocar? ¿Es submarina? Oye, no será una cueva de mierda otra vez, ¿no? Tiene pinta Te hasta Las narices de pillar aquí cosas de mierda Por aquí, sí No No, no, no ¿Hola? Pues no, vamos al punto de La pregunta es ¿Cómo has cabido ¿Cómo has cabido el barco? El barco se construyó aquí ya Dijo Voy a hacer un barco Para luego salir El tipo, ¿sabes? Te explico la historia Lo que no se dio cuenta Es que luego no podía sacarlo Y por eso se murió Por ser normal Básicamente O sea, el punto, ¿no? Buah, pues hay que cruzar, tío O sea, te has pateado una montaña Y ahora te has pateado un lago Correcto Lo que no sé si tiene final Vamos a hacer una cosa Vamos a terminar de investigar este punto Volvemos a las dos cuevas de abajo Vamos a por el hacha Vamos a por el equipo de buceo Y vamos al puerto Te tienen que dar un logro o algo, ¿eh? Descansa un poco o algo así Rollo Deja de correr Apaga el juego, cabrón Yo me metería cuatro tiros después de todo Básicamente ¿Y tú pretendes que después de todas estas pateadas Yo me acuerde de qué cuevas están miradas Qué cuevas no están miradas Y su puta madre? No Está para que te abras la... Un mapa interactivo en la otra pantalla Y vayas diciendo Esta sí, esta no La cosa es que en el primero tenías un puto cuaderno que te marcaba Investiga la cueva de no sé qué Y luego te la tachaba Como ya estaba investigada Aquí el tío no toma apuntes Tanto SWAT Tanto equipo especialista Que al final no vales ni pa' tomar por culo Que esto no es una cueva, ¿eh? Por cierto Esto es un punto Joder, yo aquí veo una cueva, ¿eh, mamá? ¿No? No sé, te voy a ver lo que te parece Pero una raja en la montaña Los puntos verdes son los guapos Ya está, tío Te dejas de... No, a ver Hemos conseguido en una cueva un abrelato, ¿sabes? Guau, amazing To the beat, bradadad El que se ponga tontito le revienta la cabeza Hostias ¿Qué? Hostias Arriba, arriba Hostias, son alcohólicos, tío ¿No? Por favor Buah, es que me va a salir uno de la esquinita Voy a pegar un brinco Que voy a cambiar la bombilla al techo No me jodas No me jodas Oye, tú Tú... Tú no estabas estudiando ciberseguridad Ábrete esto Hostia, qué nefasto, ¿no? Ya ves Pues nada, a por la puta Como subo A por la puta Ya sabes dónde están las tarjetas Imagínate que el juego no tiene final Habéis conseguido todo esto y después le meten final y no pueden iniciar la partida y tienen que iniciar todo una y otra vez Y es un buen momento para no volver a jugar Yo exijo mi dinero No te acerques Eh, tiene puesta armadura Tiene puesta armadura de carne Mira, 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 mira Acaba de dejar sordísimo Vete pa' acá, amiguinho Las mejores balas invertidas de mi vida ¿Y dónde se consiguen estas tarjetas? Hay ahí dos cuevas, tres cuevas Hay que ir a por ellas Vamos a poner la hacha Hay que volver a cruzar la montaña No ¿Cómo que no? No tengo ni puta idea, socio Es una montaña ilusoria Tú le das un golpe y aparece ¿Hacia dónde estás yendo ahora? A las cuevas de abajo Que nos dejamos dos Antes de subir a estas cuatro Cuéntame una historia de estas gallagas de mientras Tu puta madre Es una historia de las madridistas ¿Sabes qué no las tenéis? ¿A cuáles dices? Las de abajo ¿Qué le dices? Si son tres que están ahí juntitas, ¿eh? Que no valen para nada ¿Tú cómo lo sabes? Porque vamos como cuatro Que no valen ni para estarle escondidas Que ni está en el otro lado de la montaña, ¿eh? No está dando la vuelta, de hecho Mira, por detrás viene ¿Qué dices? Sí Si en el mapa aparece el otro lado de la montaña No, a mí me aparece detrás Ah, sí A mí me aparece en un punto diferente A ver, va Otra vez La técnica de la cabra ¿Pero por qué es la técnica de la cabra? Si puedes bordar por aquí un poquito Me apetece, ¿vale? Un pudo problema No, escucha Lo que me acaba de contar un amigo Verás Se me va a quedar la conversación Mira, mira, mira Está por el río ahora, Timmy A mí no me aparece con lo mismo A mí Timmy lo tengo detrás de la montaña Hostia, lo que me acabo de escribir, tío Su puta madre Pues lo vas a leer tú, ¿eh? A ver Salieron a comer unos amigos ayer Y en un momento van al baño tres Y se meten a donde los retretes Pues uno empezó a molestar a uno Metiendo la mano por abajo y todo ¿Pero qué estás contando ahí, tío? Yo normalmente en las películas de ese tipo Omito esa parte Voy ya a lo que voy A mí yo voy a lo que me interesa Verás Y se meten a donde los retretes Pues uno empezó a molestar a uno Metiendo la mano por abajo Y tocándole la pierna O sea, mientras cagas Que uno meta la mano por la puerta de al lado Y te toque la pierna Oye, ¿están bien? Ahí yo ya estoy viendo un fallo ¿Cómo tenéis los cojones de sentaros? Y en un momento le fue a tocar la pierna Del otro lado Y resultó que no era uno de mis amigos Sino era un señor Cuando salió estuvo a nada Y pegarle un puñetazo, hostia Como a nada Yo lo mato Lo mato ¿Qué hace? ¿Sabes que hay gente que paga por esto? Por la cara Hay dos cuevas primero Ah, no son tres cuevas Eh, Javier A ver, lo veo tontería Hacemos esta La de la derecha Y volvemos a la de abajo Porque es tontería Irse a la que está más lejos Para luego volver Y luego hay un punto ahí Aquí hay tres cuevas Y luego un punto Mira, Timmy Escucha Típica historia para contar los hijos, ¿no? Me acabo de quedar sin tobillos, niño Con razón te dicen Hazte un puñetero esquí, ¿sabes? Para no meterte a la puta La matada ¿Te mueres? No Que no Que no Que no Vamos Yo no bajo Me estás esperando, ¿no? Pero si te bajas, bájate Sí, sí, pero espera Pero sabes lo que te digo No te putas Puto larga es Porque eres un No te has muerto, ¿no? No Qué pena no hacerse el puto trineo Pensábamos que se podría O sea, que nos íbamos a ir tan pronto A las puñetas de las montañas Si das click derecho Haces para hacer parry Coca-Cola No, es de las malas, tío ¿Dónde? Por debajo Ah, vale Es de las malas, no es de las malísimas Mira, me da pena tirar Toda esta cuerda, tío Porque luego sé que nos va a hacer falta Sí, ¿qué hacemos? O sea, tío Me he detratado por el culo Ahora está Hasta donde llega A ver si he profundido, ¿no? No Vale, ahora Se me ha bugueado Hay que ir hacia la de allí Creo que se me ha bugueado ¿Colvas? No sé No puedo sacar el... Mira, ahí viene Timmy ¿Colvas? Que no lo sé Que no puedo abrir Que no puedo abrir el puta mapa Te estoy diciendo que se me ha quedado esto bugueado Tabula Tabula No, me deja tabular Se ha quedado con la cuerda en la mano El loco ¿No puedes tabular? No, no, no Fará coñas, no ¿Ves? No querías cuerda Toma cuerda Había una por aquí Yo estoy yendo a una Estoy por suicidarme, ¿eh? Vuelve a casa por novia No, no, no Está completamente bugue Le estoy dando prácticamente todos los botones Alex tampoco te va No, o sea, Alex sí Opciones, sí Vale, te voy a hacer una cosa Tú estás yendo ahora mismo, ¿no? Sí Vamos a esa cueva A ver si me puedo meter dentro Y si no me suiciden Me animas Sal Y vuelve a entrar No, no, no No creo que haga falta salir Estoy haciendo de noches Y aún así vamos a tener que dormir ¿Te vas a meter un barrazo? Joder, no digas Coca-Cola Que empecé el gimnasio Y me tienta a comprarme una Que antes tomaba muchísimo La Coca-Cola 0 no es tan mala Tiene ciento y pico calorías Por lata Yo es que no veo Veo la cueva Es esta de aquí No sé Sí Que te calles, señora ¿Cuál es? ¿Te matas? No Coca-Cola 0 en lata En mi vida la vi Existe No Ah, ya está Sales bugueado Hay una doble 0 y... Nunca ¿Es submarino? Es la de la... No, es la que has guiado tú, eh No, es la que está más cerca Sí, pero eso no quiere decir que no esté... Que no esté investigado Vale, pues tú, tú, tú No salga, no salga, duerme Pero ahí tú podemos... ¿Tú crees que podemos abrir la...? Sí Vale Espera, guardo primero Guardo Acá no existen O son muy raras Tengo un tarra capaz Son como... Son unas Coca-Cola shiny Claro, esta ya la habíamos mirado Vale, pues vamos a donde la he hecho Hay aquí un punto que sí que no hemos mirado Pero aún así nos dejábamos una cueva más abajo Pero bueno Ya no se la ha echado, ¿no? Después de este punto ¿No ha dicho que estaba en el primer campamento? ¿Dónde el... El helicóptero? Que hay un campamento cerca No, no ha dicho el primer... ¿No ha dicho la de allí? Sí, donde el helicóptero, el primer campamento Ya, yo creo que estamos yendo... No, aquí hay un punto que no hemos visto Igual no he tomado Coca-Cola Tomaba otra cosa que se llama Manaos Que es de sabor cola Pero tiene mucho menos azúcar Esto es el puto avión, tío Pues sí, hemos vuelto ¿Es lo que digo? Párate un segundo No empiezas a caminar otra vez por caminar ¿Dónde está el hacha? Te paso la foto Por WhatsApp No, por Discord Copiar imagen Es el punto lila La pala y el hacha en principio Vale, melón, ¿ves? El hacha es donde te estoy diciendo yo Que es el que está en la ladera de la montaña Pero ahí hemos estado, ¿no? Sí, pero dice que no lo hemos saltado ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el hacha? No, de los dos puntos que nos has pasado ¿Cuál es el hacha? Es la que está más para allí Vale Pues ya está O sea, está esta del norte Y es la siguiente Vale Dice que no es el cuadro que está en el centro Que es el del más a la izquierda O sea, no es el de la nieve Es el otro Es el otro, ¿vale? Y el otro, ¿qué es? El otro es la pala Pillamos hacha Pillamos equipo de buceo Y pillamos pala ¿Hacha o pala? Aclárate Ahora hacha Ahora mismo hacha Vale, pues vamos al norte Hacha Y luego equipo de buceo Y luego ya vamos al centro Que necesitaremos el equipo de buceo Y ya está Y ya con eso nos vamos Porque si no Ahora estamos donde el helicóptero Helicóptero Helicóptero, helicóptero Dos horas y media andando ¿No querías excursión por el campo, tío? Sí, pero no así No Saltando, no te jodas Alce, alce, alce Vale, vale, vale Está lleno de alces, tío Es alce De todas maneras Ese alce tiene menos cuernos que tú Dios Dios Tú sabes, ¿no? Dónde vas Porque yo la imagen no la tengo puesta Ahora mismo Yo, yo Yo he puesto el GPS Sí, pero sabes dónde es 20 kilómetros Gira a la izquierda ¿Me quieres responder? Sí, sí Yo siempre sé a dónde voy De forma directa Después de tanto correr las piernas De Jay Cutter Van a parecer piernas de pollo Catabolizas, ¿eh? ¿Tú has visto algún culturista correr? ¿Qué es eso? ¿Culturista en Latinoamérica? ¿Cuándo le van a atracar? Llévate el dinero Que no va a echar a corroso Lo siento Estoy en volumen Ten Al principio No queda mucho Y es un campamento Que está aquí En la superficie Está bebiendo agua Toma Se ha atragantado Se ha atragantado No está muerto, ¿eh? No, es el otro Están dos El otro sí que está muerto Vamos El otro ya le puedes hacer Una resurrección Pero Dudo que lo consigas ¿Te imaginas? Hace ahí el baile de la muerte Y hace el tío Se ha atragantado Se ha atragantado Con plomo Pero me estoy cagando Que flipas ¿En la vida ralo O en el juego? ¿En el juego Tú cagas? En ARK Sí ¿Pero tú cagas En este? No Por lo dicho Al igual te está cagando De miedo, tío Dios Te acabas de cagar encima, bro Que esto es un stream Sí, lo ha recogido Me encanta Es aquí, ¿eh? Sí, tanto que lo ha cogido Vas a achantar A todas las féminas Del stream, tío ¿Dónde es, tío? ¿Es por ahí, seguro? Sí Me estás dictando La razón porque sí, ¿no? No ¿Tres más tres? No quería saber La información De que se está cagando Básicamente Esa la omites Carde Te ha dado un sneak peek ¿Dónde estamos yendo, eh, amigo? Es que eso es cuál es el problema Ah, míralo Creo que es ese Es aquí Tenemos el hacha Tenemos el puto hacha Ya está Ya está Ya está Me pasa el juego Hay un mono Que quiere Escupar a tu macaco Hay dinamita Dame un segundo Sí, pues Está dando prisa Porque nos está rodeando Sí, pues Siguiente objetivo Siguiente objetivo El equipo de buceo Pues búscalo Guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda, guarda Y bebe agua Por cierto, rellen aquí Con saborcillo muerto Sí, sí, sí Sobre todo si el guay del talón mismo Qué rico ¿A qué sabe? A bota Tiene oligoe El agua tiene oligoelementos Electrolitos Electrolitos Y eran como que vendían que era mejor Que no sé qué Bueno, recuperar sales minerales Más rápidamente Más rápidamente Pero el agua ya tiene sal O sea, ya tienen sales minerales Aquí, en esta cascada Cupido Cupido no ha llamado todavía a tu puerta ¿No? No La puta pala Quiero una igual Creo que Cupido no sabe a nuestras direcciones La puta hacha, tío Nuestra puta hacha Oye, ¿nos puedes guiar? Al No Al equipo de buceo Ah, mira, es la cueva Es aquella Vale, vamos primero al punto Al punto naranja Y a la cueva Ya está, lo tenemos Todos los caminos Llevan a mi casa Zombo y en dirección contraria Va bien, ¿eh? Ah, no, si es la otra Es la pequeña Pues si va bien Me flipa el diseño, ¿eh? Y no puedo meterte Oh, ahí está Ahora sí Ponedora Sé más Sé más que ustedes del juego Y ni siquiera lo he jugado Iba a decir una tontería Pero mejor me callar Y si quieres decir una cosa Pero me lo voy a callar Creo que piensa lo mismo, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que sí No, hombre No somos mala gente Sí, sí Y cuando me tiro al pedo Me voy a guardar ¿Qué suena? ¿Qué es eso? ¿Me ha escuchado? Ah Está haciendo gárgaros El pavo, tío ¿Qué? Tu puta madre Joder 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 Si me matan, bro Que decapitas Joder, que decapitas Tú, tú, tú El goliate, el goliate Hay un pájaro que lleva una bomba Me ha matado Me ha matado, bro Voy Goliat, muerto ¿Quién te mató? Que sé Me ha muerto su Analgésicos ¡Eh, un brazo! Chócala, chócala Chócala Tira el brazo Por el poder Del disco Píllate el juego Te metemos aquí A farmear, tío Vas a ser tímidos Cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no, no En una cueva tendría que hacer eso Dejar que te metas Y yo desaparezco Y te quedas solo Eso hacen los buenos amigos Ese intríngulis Esa chispa Cuando estés colgado con una línea de vida Y yo con un cuchillo ¿Es esta? Me imagino que sí Mono Me imagino que sí Eso es que no, ¿no? Y no puedo añadir la linterna ¿Por qué? Espera un segundo Que me... Soy un fraude Por la cara Yo no Lo dice este hombre Ya, aquí ya hemos estado ¿Tú crees? Hombre, sí Es más Ha sido Es la primera cueva que hemos ido Tú que eres un poco... Cabrón Esta era la que necesitamos Tarjeta Correct ¿Ves? ¿Está la palabra aquí? No Me he metido Por si había algo de comer Nada, nada Salgamos Pues al punto morado Y después a la playa Y... Pero en el punto morado Está la pala No En el punto morado No sé lo que hay En la... Cueva Está el equipo Pero donde son los... Las cosas de misión De la principal Por eso Por eso vamos hasta ahí Luego en la... En la playa esa que hay En la cueva de la playa Está el equipo de buceo Y luego la pala Necesitamos el equipo de buceo Cuéntame más En la misma cueva Donde el equipo de buceo Está el Taffer Sí Vale Mira ahí sacamos dos cosas De un tiro La pala ¿Sabes dónde está? Me hace gracia Que la pala Sea un ítem Tan difícil de conseguir Y en verdad Es algo que puedes Improvisar perfectamente Eso Sí 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 Pero cuento Esa tu puta madre Bueno Y es la China Anda Mira Estamos de nuevo Tu puta madre Me he cagado Hostia Como la carne Ahí hay un sorbico Y aprovecho Y guardo Otra vez Vale Y ese punto Ya lo hemos hecho Entonces Es Es la cueva De aquí arriba Ya está Vamos a la cueva El equipo de buceo Y a por la pala Joder Me está dando El síndrome De andaluz O sea que quiero dormir La siesta Hostia Qué rápido aprendes tú Cabrón La siesta A las 6 de la tarde Ya para eso Te vas a dormir Es un poco tarde Para ser andaluz Son las 2 de la tarde Acá en Argentina Hostia Entonces sí 4 horas de diferencia Solo O 5 Que es 1, 48 O 2, 48 Opa Mira lo de ayer 2, 48 Ah ya espérate A la noche Te pones los loonies Y a dormir Eso sí Abre los Ataudes Ya están abiertos No hay algunos Que se pueden abrir Mira Ya estoy Ya está todo Ya está todo Piensa en la base Ya vamos a hacer Los que Acá vemos Los penales De Argentina Francia Antes de irnos A dormir Opa Aquí estuvimos a ella Aquí estaba el tío De la motosierra Como que no tienen una mierda ¿No? Míralo 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 Es libre Es libre Sí Libre una polla Corre 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 ¿Por qué? Ahora corre Eres un cabrón Es aquí la cueva Cuando entremos Me puedes dejar Voy un momento al baño Tío Estoy meando No mientas Me ando cagando Estoy meando Pero que flipas Tío ¿Pero qué tipo de De gamer eres tú? Antaño Cuando nos pasaban Esas cosas Nos me agarramos Nos me agarramos Encima Tú imagínate Que estás en un juego Súper complicado Estás en Dark Souls Contra el jefazo final En la máxima dificultad Estás haciendo un speedrun Y te estás meando Te tienes que me arrepiocas Pulsar Te tienes que me arrepiocas 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 Gracias.